Los detalles son algo muy lindo que se logra con poco dinero ¿Vale más un regalo sencillo si se lo hace un amigo sincero? Los regalos que valen millones, el que es pobre jamás puede hacerlo Pero con un ramito de flores se ha ganado la dicha y el cielo Por ejemplo un cariño sincero se disfruta por otras razones El que es pobre y no tiene dinero también sabe alegrar corazones Él lo logra con otros detalles que en la vida son mucho mejores Así es mis amigos, es muy importante ser rico Pero es mucho más rico ser importante No se ofendan por lo que les digo Porque solo es la pura verdad El dinero en la vida es bonito Más no siempre es la felicidad Por ejemplo un cariño sincero Se disfruta por otras razones El que es pobre y no tiene dinero También sabe alegrar corazones Él lo logra con otros detalles Que en la vida son mucho mejores Más no siempre es Más no siempre es